...de lograr, pedirle disculpas a la gente que llegó al estadio. Me da la sensación que en lo general el resultado fue muy abultado a lo que fue el partido, el trámite del partido, pero que indudablemente, de acuerdo a lo que fueron las diferentes situaciones, los gores, situaciones puntuales, que nos tiene que servir para aprender de lo que nos pasó y sacar conclusiones para lo que viene y trabajar sobre las cosas que obviamente tenemos que mejorar. Sí, lo que pasa es que nosotros veníamos de ganar dos partidos y empatar dos partidos, de tres partidos de visitantes o cuatro, pero la realidad que hemos tenido en las últimas semanas una rebaja importante, ahora bueno, hoy nos tocó en el partido también tener la baja de Moreno por Dengue, y obviamente que dentro del armado tenemos que ir viendo qué necesidades tenemos, ¿no? Pensando en el futuro, eso es indudable. Eso por un lado, pues, con respecto a... ¿Quiénes serían los jugadores que no jueguen su posición? Mediano de tres, Reina de tres. Sí, lo que pasa, mirá, obviamente eso es debatible. Mediano, Nivaldi, como jugó hoy, juegan de tres. Juegan como un tercer central por izquierdo. A veces, obviamente, que como son... Juegan por el centro de izquierdo, tienen que salir a banda, y por ahí cuando nosotros salimos desde el arco propio, ellos se posicionan como un lateral, pero no son realmente laterales y laterales. Si vos te fijás, nosotros jugamos con una niña de tres, prácticamente. Hoy la compuso Vali, Mediano y Troilo. Los partidos anteriores venían Moreno, Troilo y Mediano. Y en el caso de Reina, no, no puede atrever. Él cumple una función al momento defensivo, que tiene que llegar a un cierto posicionamiento, que yo creo que hoy el fútbol te lo exige, el fútbol en alto rendimiento, pero después cuando estamos en posesión de la plota, debes ser el extremo izquierdo. O sea, lo que pasa es que el fútbol tiene funcionalidades, y cuando vos defendés, defendés en un posicionamiento, en una ubicación, y cuando atacás es otro. Entonces, son momentos, son momentos del partido que te vas llevando a jugar más bajo que jugar más alto. Juan Cruz, Matías... Bueno, a ver, yo estoy sinceramente conforme con la predisposición de los jugadores. De hecho, hoy creo que si algo hay que no podemos reclamar es la entrega que tuvieron, ¿no? Por eso digo que me parece que el resultado me parece que es muy obultado para lo que fue el trámite del partido. Pero, indudablemente, la diferencia estuvo en el marcador, es algo que nosotros tenemos que revisar. Y bueno, y en el plantel hemos tenido algunas bajas de esta última semana. Tenemos que pensar en, obviamente, tratar de armar el mejor plantel posible mirando a futuro. Indudablemente que van a tener que venir algunos jugadores para sumar a lo que ya tenemos. Y además de eso, seguir potenciando jugadores jóvenes también. Porque hoy nos tocó que jugar a Valdi, entró Rami, Heredia sumó un partido más, Troilo, desde que llegamos nosotros, vino jugando con continuidad. que es un poco también lo que nosotros llegamos a hacer al club, a tratar de potenciar también los jugadores del club mismo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, este tipo de partidos, igualmente que no son los que esperábamos en cuanto a resultado, pero nos van a servir para sacar conclusiones para lo que viene. Juan Cruz, para la cadena del gol, estamos en vivo, para la red de sucesos. Jugar cerca del arco rival y tratar de jugar en campo rival, obviamente que tiene su complejidad. Creo que nosotros hoy tuvimos mucho control del juego, si miramos todo el partido, pero en realidad no tuvimos, no pudimos plasmar eso en ocasiones claras de gol. Creo que Racing tampoco tuvo mucha, pero sí tuvo una gran asertividad. Cada vez que llegó nos lastimó. Y sí es verdad que esa propuesta te lleva a que tenés que ajustar cosas en marcación en atada, que hay presiones tras pérdida. Bueno, tenemos que, obviamente, trabajar sobre eso. Nosotros que llegamos, hemos tenido cada cuatro días prácticamente partidos. No hemos podido entrenar con continuidad en tiempos largos, de semanas largas. Pero bueno, obviamente no son excusas, tenemos que trabajar. La intensidad del equipo me viene gustando, me viene levantando lo que pretendemos nosotros. Pero todavía para lo que realmente queremos, todavía nos falta mejorar. Nos falta sostener intensidades a lo largo de los 90 minutos. Pero de todas maneras, vuelvo a repetir, nosotros veníamos de cuatro partidos sin perder, dos partidos ganados, dos empates, jugando tres de visita. Hoy nos tocó este resultado, que obviamente no duele, y nos tiene que servir para sacar conclusiones para lo que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!